El Gobierno Regional de la Libertad entregó 1.710 títulos de propiedad rural a los agricultores de varios anexos del distrito de Chile, provincia de Patás. La máxima autoridad liberteña, César Acuña, refirió que esto marca un hito histórico para esta población en extrema pobreza. De forma simbólica se hizo entrega de cinco títulos de propiedad a los beneficiarios. Acuña Peralta reiteró su compromiso con los pueblos más alejados de la libertad, que necesitan una mejor educación, salud y seguridad ciudadana. Título de propiedad. El activo más valioso de una familia es su propiedad. Desde el inicio ya tiene el insumo para poder salir adelante. No se les ha cobrado, no se les ha cobrado un solo centavo. Durante su discurso el gobernador anunció para el próximo año la construcción de la institución educativa del centro poblado La Alborada, con 51 años de creada y cuya infraestructura se encuentra obsoleta.